El ministro de defensa aseguró que no permite ni permitirá el macuteo entre los militares en la zona fronteriza. Claudio Rodríguez nos cuenta también de las medidas que implementará el nuevo comandante general del ejército de la república. Al del reclamo de diversos sectores para que el ministro de defensa cambie los militares que se encuentran en los puntos fronterizos, Rubén Darío Paulino Sen afirmó que no permite ni permitirá el denominado macuteo entre los miembros de la institución y nacionales del vecino país que quieren entrar de forma ilegal al territorio dominicano. Ha sido una traición en nuestras instituciones, tanto el comandante general Saliente y todos los comandantes y en mi persona, de no permitir ningún tipo de macuteo, como usted dice, en la frontera, pero tampoco permitir que ningún soldado infrija nuestras leyes y nuestros reglamentos. Somos drásticos en eso y lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Paulino Sen realizó las declaraciones luego de dejar posesionado como nuevo comandante general del ejército a Stanislao con el regalado. Allí resaltó que la frontera se ha mantenido tranquila luego de que tres nacionales haitianos y un soldado dominicano resultarán heridos durante un conflicto ocurrido en el paso informal La Cadena en Elías Piña, cuando estos, a través de camiones de cargas supuestamente sin la documentación correcta, quisieron introducir mercancías al país. Está normal, el mercado hoy se está desarrollando en toda su capacidad y con la seguridad necesaria. Vamos a trabajar con eso, estamos recibiendo hoy, pero está seguro que el alineamiento de nuestros soldados es que el norte es así, la cosa bien hecha, basado en lo que tiene nuestra doctrina, lo cual yo creo que en cualquier situación estaremos enfocando para que todas esas cosas que vamos a la inventación del lugar se corría. De su lado, con el regalado también se refirió a los planes que implementará como mejoras del ejército. Se va a seguir trabajando con lo que es el alineamiento de nuestro plan estratégico, lo cual está conformado prácticamente hasta 2020. Queremos todo ese trabajo que se desarrolla en los trabajos fronterizos, lo que es el bienestar de los soldados y sus familias, lo que es la seguridad ciudadana, lo que es el fortalecimiento institucional. El ministro de Defensa también llevó a cabo el traspaso de mando a la Fuerza Aérea de la República Dominicana, de Richard Vázquez Jiménez, y al vicealmirante de la Armada de República Dominicana, Emilio Recio Segura. Claudia Rodríguez, CDN.